Señor Jackie, gracias por tu tiempo. No, por favor, un placer. Comenzando el taller híbrido. Comenzando nuevamente este año en el taller híbrido, así es. Este año vamos a trabajar con adolescentes y adultos. Vamos a estar los martes a la tarde. Y la idea de este año del taller es que sea libre, que sea abierto. De acuerdo a los intereses que tengan cada uno de los participantes, bueno, trabajaremos en base a eso. Bueno, trabajaremos. ¿Vos y quién más? Bueno, yo con adultos y adolescentes voy a estar yo. Y bueno, Valé, Valentina, que va a estar con los niños. Que se arrancó también. Que ya arrancó también ella, sí, sí, sí. Con una cantidad interesante. Sí, 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 hermoso. Estuve viendo fotos, hermoso, la verdad que sí. Bueno, ¿qué día vas a estar trabajando? Voy a estar trabajando los martes a la tarde, a partir de las 14, en la Casa de la Cultura, y bueno, hasta las 17. Pero la idea es hacer dos turnos, digamos. De 14 a 15.30 y de 15.30 a 17. De acuerdo a los horarios que tenga disponible cada uno, bueno, se acercan a cualquiera de los dos turnos que voy a estar. ¿Edades? Y de los 15, 14, 15, 13 en adelante, sí. ¿Hasta lo que se animen? Sí, por supuesto, hasta los que se animen. ¿A hacer arte o si no, aprender? Aprender, justamente, a explotar lo que ya trae cada uno también, porque, bueno, la idea es potenciar también lo que ya cada uno trae. Como dice siempre Guillermo, ¿no? Todos podemos hacer arte. Exactamente, exactamente, sí, sí. Hay que estar dispuesto nada más. ¿Animarse? Exacto. Bueno, ¿deben llevar algún material en especial, una carpeta? Sí, este año, si bien en el taller hay algunos materiales, pero bueno, debido a la situación, ¿no? Pedimos la colaboración de sí, que lleven los materiales con los que quieran trabajar, que los lleven, sí. Bueno, ¿vamos a estar trabajando en la Casa de la Cultura, entonces? Exactamente, en la Casa de la Cultura vamos a estar trabajando los días martes a partir de las 14 horas. Este año con la impronta de que cada uno elige o define lo que le gusta más. Exactamente, sí, 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 exactamente. De acuerdo a lo que cada uno desee, en base a eso trabajamos. Bueno, ¿aceptaste este lindo desafío? Sí, 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 lo acepté, lo acepté. Sí, sí, más que nada porque quiero que se mantenga, que no se pierda, justamente. Te costaba en un principio tomar ese protagonismo, bueno, has logrado hoy tomarlo y seguir adelante. Sí, 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 es un desafío para mí, así que lo intento. Bueno, muchos chicos seguramente ya te conocen y se van a acercar justamente porque hay una afinidad laboral contigo. Sí, sí, por supuesto, nos conocemos de diferentes ámbitos, así que sí, muchos ya se contactaron y me dijeron que iban a venir, así que bueno, y el que esté interesado que se acerque, nada más. Los más grandes, fundamentalmente, que se animen. Exactamente, sí, 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 sí. Bueno, que tengas un buen año y te vamos a seguir visitando. Bueno, muchísimas gracias, los espero cuando gusten. Gracias de aquí. Nos vemos.